Yo voy por el nombre de Panamá El Diamante y ando con quien más, con Tejano El Matador y estamos aquí para enviar un saludo a flowurban.com, la mejor página para bajar tu música urbana. Aprovechando, mandándole un saludo a Kate, la jefecita que siempre está apoyando lo de Tejano y Panamá. Esperen pronto el nuevo tema, ella se luce para que lo descargue. Tejano y yo, Panamá, ese soy yo. Ella se luce cuando el dembo huella y el perreo la induce, se vuelve fiera cuando apaga las luces. Ay, es que ella me seduce.